Para la razón de mi vida Estirmedina por Guadalupe Paloma volaste alto, paloma volaste alto Abandonaste tu nido, abandonaste tu nido Dejando mi alma triste, dejando mi alma triste Y mi corazón herido, y mi corazón herido Los amores verdaderos, los amores verdaderos Difícil es el olvido, difícil es el olvido Mi corazón no recuerda, mi corazón no recuerda Lo mucho que te ha querido, lo mucho que te ha querido Para mis hermanos queridos Miguel, Luis, William, María, Edgar, Annalí, los hermanos Melina Leira Y quien te canta, Abraham Melina Yo mismo soy Y para mis padres queridos Estefanía Leiva, Julián Melina Y nos vamos a la laguna Buscaré otra ilusión Buscaré otra ilusión Que no me digan mentiras Que no me digan mentiras Que con sus besos y abrazos Que con sus besos y abrazos Cure todas mis heridas Sorpresas Tiene la vida muy incierta Es el destino Tal vez mañana Más tarde te cruces En mi camino Sorpresas Tiene la vida muy incierta Es el destino Tal vez mañana Más tarde te cruces En mi camino Sorpresas Tiene la vida muy incierta Es el destino Tal vez mañana Más tarde te cruces En mi camino Sorpresas Tiene la vida muy incierta Es el destino Tal vez mañana Más tarde te cruces En mi camino Nos vamos a Tacna, Perú A la casa De Marcelino Guaja De Tronila Montoya Y Eveli Guaja A gozar Y llegamos a Rija Chile Tres Pim Yoseli Kenner Y Ángel Abanto En medidas gourmet Tres Pim Gracias.